Bueno, los invito a este panel en el que vamos a hablar sobre justamente el tema de alquileres y la ley de alquileres. Nos acompaña Enrique Abati, abogado del estudio Abati y Roca, especialista en derecho inmobiliario y también presidente de la Cámara de Propietarios Argentina. Y también estamos con Daniel Lipovetsky, legislador de diputados de la provincia de Buenos Aires, fue legislador de la ciudad de Buenos Aires y cumplió también su mandato entre 2015 y 2019 como diputado nacional. Daniel es popularmente conocido por haber promovido la ley de alquileres y de alguna manera quedarse tal vez con ese estigma de ley Lipovetsky que ahora se lo vamos a preguntar. Que la ley no funcionó, no es novedad y de alguna manera el mercado está totalmente distorsionado, tanto desde los precios como desde la oferta, la demanda, la bajísima cantidad de propiedades en alquiler, la dolarización de los precios, infinidad de medidas que están tomando tanto los propietarios como los inmobiliarios y los inquilinos para poder seguir adelante mientras que esta ley igualmente sigue rigiendo y a la espera de algún cambio. Enrique, ¿vamos alquileres cero? Seguramente, porque hoy en la capital federal donde habitualmente hay una oferta de aproximadamente 20.000 viviendas en alquiler, a partir de la sanción y de la vigencia de esta ley, se redujo drásticamente y hoy estamos en una oferta que no supera los 1.200 viviendas. ¿Y qué es esta cuestión de las prórrogas y de alguna manera los atajos que van tomando los propietarios para poder paliar la inflación? Bueno, eso es muy sencillo. Hay que aclarar que hay una diferencia entre prórroga y renovación. Hoy en día están terminando la vigencia de los contratos suscriptos con esta ley que rige desde el 1 de julio del 2020. Entonces, muchos propietarios se niegan a renovar, porque si renovamos, se aplica el plazo mínimo legal y entonces son tres años con esta nefasta ley. Y el ajuste es anual. El ajuste es anual. Entonces, lo que se está haciendo son prórrogas de seis meses. ¿Por qué? Porque si se prorroga por un año, el problema es que queda planchado el alquiler por un año. En cambio, por seis meses, después se repacta nuevamente el alquiler y el propietario no se perjudica tanto. Porque es gravísimo lo que se perjudica al propietario con una ley planchada por un año con un alquiler planchado totalmente. Ese es el problema. En realidad, lo que hay que reformar, si tenemos éxito y realmente logramos que se reforme la ley, son dos artículos. El del plazo, bajarlo del plazo mínimo de tres años a dos, porque en un contexto inflacionario como el que tenemos es impensable un contrato a tres años. Y, por supuesto, bajar, es decir, reformar la fijación del precio y que no sea con una indexación anual, sino que las partes se pongan de acuerdo o por lo menos semestral la indexación. Bueno, otro de los atajos es justamente que los propietarios que sí están bajo la normativa y que la quieren cumplir, le están pidiendo a los inquilinos aumentos voluntarios. Antes de que llegue el año, hay muchos propietarios que les van pidiendo si se pueden poner de acuerdo en un ajuste anticipado. Bueno, eso no es ilegal. ¿Por qué? Porque está dentro de los parámetros del artículo 958 de libertad contractual del Código Civil y Comercial. Y se están realizando, sí. No era el fin querido por la ley, pero es beneficioso para ambas partes. Daniel, en mi introducción decía esta cuestión de que si resultó ser un estigma esta cuestión de Leyli Povetsky. Hola, ¿cómo están? Buen día. La realidad es que las leyes nunca las hace una sola persona. El Congreso tiene 257 diputados, 72 senadores, por lo tanto, implican una construcción. Más allá de eso, en el caso particular de esta ley, nosotros la aprobamos cuando éramos oficialismo. Yo era presidente de la Comisión de Legislación General, diputado de Juntos por el Cambio. Y muy difícil que una ley salga en el Congreso cuando uno es diputado oficialista si no tiene el aval de tu gobierno. La realidad es que es una ley que nuestro gobierno decidió impulsarla en un contexto absolutamente distinto a este, por supuesto, donde había un reclamo de muchas, sobre todo del sector de los inquilinos, pero también coincidían los sectores de las inmobiliarias que había cosas para poder legislar. Y nosotros la debatimos durante casi dos años, en un contexto absolutamente distinto a esto. Pensemos que estamos hablando de que en ese momento la inflación era del 20% anual, estamos hablando de una inflación del 150. Pero, por supuesto, que la discutimos primero dentro de nuestro gobierno. Se formó una comisión dentro del gobierno, que estaba integrada por el Secretario de Vivienda, la AFIP, la Agencia de Inversiones, el Ministerio de Hacienda o de Economía, para tratar de llegar a un acuerdo en un texto que después, por supuesto, le dimos a todo parlamentario a través de mi presentación. Y ahí, por supuesto, que cada uno aportó cosas para el texto que después se puso en discusión en el Congreso. Y en ese marco, lo que muchas cosas nosotros pensamos en ese momento, después variaron en la realidad de la actualidad de hoy, pero también cosas que nosotros creíamos que era importante que estén en la ley, finalmente no se aprobaron porque en la discusión parlamentaria se modifican las cosas. Por ejemplo, hoy unos grandes problemas, lo decía muy bien Enrique, cuando vos le preguntabas si íbamos a alquiler cero, era el tema de la falta de oferta de vivienda. Y la realidad, cuando nosotros empezamos a discutir la ley, ya había problemas de falta de oferta de vivienda, no la de ahora, por supuesto, ya había falta de oferta. Entonces, la idea era que haya, de alguna manera, estimular la oferta. ¿Cómo hay que estimularla? Claramente con incentivos impositivos. Nosotros no queremos que la manera de estimular la oferta sea con más impuestos, como la propuesta del kinerismo de impuesto a la vivienda ociosa o otras locuras, pero sí creemos que estímulos impositivos pueden ayudar a la oferta. Y así lo pensamos en ese momento, incluso en unos proyectos que finalmente presentamos, estaba plasmado eso, lo habíamos tomado de la vieja ley de la época de Alfosín, que ya lo establecía, la 23091. 23091. Exactamente, pero lamentablemente, después en la discusión parlamentaria, esa parte de la ley no tuvo consenso. No tuvo consenso ni dentro de nuestro propio gobierno, que en ese momento no quería, la discusión era subíamos a un déficit, al equilibrio fiscal, y por lo tanto no quería rebajar sus impositivas, y tampoco tuvo consenso con lo que era la oposición en ese momento en el Congreso, con el kinerismo, que no quiso esa parte, y por lo tanto esa parte de la ley no se aprobó. Entonces, desde ahí, la ley de alguna manera nació renga. Pero en definitiva, para la respuesta del estigma, la ley no tuvo votos en contra en ninguna de las dos cámaras, ni en la Cámara de Diputados, ni en la Cámara de Senadores. Eso significa que en definitiva, en ese momento, se pensaba que era una ley que podía resolver problemas que se venían planteando. Claramente, no dio respuesta y hoy estamos debatiendo la modificación y es correcto que lo hagamos. Recién en el panel anterior que moderó José del Río, justamente Diego Cases decía que la ley era un papelón, y Martín Boquete, que son inmobiliarios, opinaba que no era necesaria una ley, que para ellos el mercado se autorregulaba perfectamente, incluso en ese momento. Mirá, cuando la ley la debatimos dos años, vinieron un montón de representantes de diferentes cámaras inmobiliarias, la mayoría no opinaban así. Opinaban incluso hasta el plazo de los tres años, era la extensión de dos a tres años, parecía algo importante para darle más estabilidad al inquilino. Insisto, estamos hablando de otra Argentina, hoy tres años parece un siglo y por lo tanto está bien que volvamos a debatir, como dice Enrique, y ahora el 23, volver al plazo de dos años. Pero en ese momento era otro contexto y la mayoría pensaban que la ley podía resolver cosas. Incluso las inmobiliarias plantearon, y está incluido en la ley, el tema de la incumbencia profesional. Una de las grandes preocupaciones del sector inmobiliario en ese momento era que había muchos terceros que intervenían en la celebración de contratos que no eran profesionales martilleros o corredores inmobiliarios. Y pidieron incluir en la ley un artículo que establezca que la incumbencia profesional cuando interviene un tercero en la celebración de un contrato, sea un corredor inmobiliario. Y eso se incluyó, por lo tanto está claro que había de alguna manera la búsqueda de consenso para eso. La ley para mí no es un papelón, tiene un montón de errores, pero fíjate que ahora se está planteando debatir en el Congreso y se está pensando en cambiar dos artículos. Hay un montón de cosas que creo que la ley está bien y hay un montón de cosas que la ley está mal, yo ya lo he reconocido públicamente y la mayoría también, creo que hay que cambiarla, pero también es cierto que las leyes tienen que ver muchas veces con la situación y hoy el contexto es muy distinto al que había en ese momento. Y en definitiva nuestro gobierno en ese momento pensó que era una buena iniciativa darle respuesta a los reclamos de muchos inquilinos y de muchos sectores. Por supuesto que hoy hay que volver atrás y cambiar lo que no funcionó, como cualquier cosa que pasa, hay un montón de leyes que se aprueban y luego se modifican. Sí, lo que pasa es que esta no funcionó en un plazo muy veloz, de alguna manera la demostración fue como muy rápida. ¿Te arrepentís hoy en día de quien te haya pedido esta ley, de haberla llevado a cabo y de haber tomado ese desafío? A la dirigencia, los dirigentes políticos, sobre todo cuando nos toca el rol de ser oficialistas, muchas veces de alguna manera como uno integra cualquier cuerpo colectivo, cualquier gobierno, tiene responsabilidades y por lo tanto cuando esas decisiones se toman uno tiene lo que tiene que hacer es impulsarlas, después por supuesto puede dar el debate interno, incluso yo di el debate interno sobre lo que hablamos del estímulo impositivo, la rebaja del impuesto que yo creía que era importante y perdí ese debate interno porque en definitiva se privilegiaron otras cosas en ese momento del gobierno, pero en definitiva uno tiene responsabilidades, yo lo que hice fue cumplirlas, me hago cargo de lo que me toca porque yo creía realmente que era importante que la ley se aprobara, pero también me hago cargo de que en definitiva fue mi gobierno quien decidió impulsarla y por supuesto que yo en el rol de diputado oficialista lo hice y hoy creo que es importante que uno tenga funcionarios y dirigentes que cuando nos toque gobernar podamos de alguna manera dar los debates internos pero también de alguna manera implementar las decisiones políticas que toma un gobierno, así funcionan los gobiernos en todos lados y ahora nos va a tocar, esperemos, hay elecciones en pocos días, espero que nos toque si los argentinos así lo deciden volver a gobernar y vamos a tener que tomar decisiones e impulsarlas y tenemos que hacernos cargo como dirigentes de llevarlas a cabo sabiendo que a veces tienen costos personales, en este caso volviendo a tu pregunta inicial del estigma, por supuesto que a uno no le gusta, que lo critiquen por algo que en definitiva no solamente fui responsable yo, claramente. Enrique, ¿qué pasa con aquellos propietarios que empiezan a sacar sus departamentos del alquiler, que los ponen en venta y que prefieren posiblemente llevar esa inversión que logran recuperar a otros países con mayor seguridad jurídica, con mayor estabilidad económica? En primer lugar quiero aclarar, siguiendo la línea de Daniel, que esta ley nosotros, como representantes de la Cámara de Propietarios de la República Argentina, nos opusimos desde el primer día, desde que era un proyecto de modificación del Código Civil y Comercial que está perfecto el capítulo de la locación y que rige desde el 1 de agosto del 2015. Y entonces, siempre nos opusimos a esta ley. Y además, en la debate parlamentario en diputados, hubo muchos diputados que se abstuvieron, como por ejemplo los diputados del PRO, Jorge Enríquez, Laspina, etc. Entonces, ahora sí. Pero al momento de votarla fue unánime, la votación. Bueno, pero se abstuvieron algunos diputados. Ahora, vamos a aclarar esto. Realmente la oferta de alquiler es drásticamente baja. Y entonces, muchos propietarios prefieren malvender el inmueble, porque, no seamos realistas, han bajado muchísimo los precios de los inmuebles, y entonces prefieren malvender e invertir ese dinero en Uruguay o en Paraguay. Países que tienen en este momento mayor seguridad jurídica que la Argentina, la rentabilidad en Paraguay, por ejemplo, o en Uruguay, es no menos entre el 5 y el 6% anual del valor del inmueble en dólares. Cuestión que en la Argentina no superamos el 3% y con una enorme carga impositiva. Porque parece que nuestros legisladores, ahora, en este momento, se acordaron que hay que reformar la ley porque estamos en tiempos electorales. Cuando nosotros venimos pidiendo a gritos, y además también algunas asociaciones de inquilinos y, por supuesto, los corredores inmobiliarios, la reforma de esta ley. Hubieron varias reuniones en la Comisión de Legislación General el año pasado, donde hemos participado todos los representantes, en el mes de mayo y junio, hemos elaborado nosotros la Cámara de Propietarios y entregó tres modificaciones a esta ley, incluso una que es muy importante, que es desgrabación impositiva para quienes inviertan en construir viviendas destinadas al alquiler por 10 años y desgrabación impositiva por 10 años. Todo eso está cajoneado, porque lo hemos entregado a los legisladores y no les importa nada. A nuestros legisladores, lo único que les importa ahora es donde van a estar sentados después de las elecciones. Y entonces, muchos de ellos que tienen el deber moral de modificar la ley porque fueron los partícipes de esta ley, de votar esta ley, no les importa nada. Y ahora sí, se acuerdan que hay que modificarla porque vienen las elecciones. Justamente en el panel anterior, uno de los inmobiliarios decía que el mercado inmobiliario es una frutilla para los políticos. Y por supuesto, tan cerca de las PASO y de alguna manera como una excusa acordarse ahora de la ley de alquileres y la reforma necesaria. Tuvieron todo el año pasado y parte de este año. Creo que este año hubieron, no sé, Daniel, ¿cuántas sesiones? Dos o tres sesiones en el diputado. Y en el Senado creo que una o dos. ¿Cuál es la esperanza para fines de agosto que se va a tratar la ley? ¿Hay posibilidades de cambio inmediato? ¿Hay posibilidades de que este cambio realmente llegue con un nuevo gobierno ya para el año que viene? Bueno, el cambio inmediato no se va a dar. Seguramente en la sesión del 23 de agosto próximo, me imagino que los legisladores tomarán conciencia del daño que han ocasionado a la sociedad con esta ley y, bueno, van a votar la modificación. Solamente dos artículos, el plazo y el precio, la fijación del precio. Con respecto a lo que es la locación comercial, es buenísima esta ley. Es muy buena porque hay libertad absoluta contractual. Pero en vivienda han hecho un verdadero desastre. Entonces, lamentablemente, después viene la cuestión de pase al Senado. Si es que se logra aprobar la modificación en diputados, bueno, pasará al Senado, pero va a quedar para el año que viene, o sea, para la próxima administración. Con el diario del lunes, ¿qué le cambiarías a la ley, Daniel? No, los dos artículos que están planteándose como debates son correctos. Me parece que son las dos principales objeciones que estamos hablando. El plazo y la falta de estímulos impositivos. Ah, y el régimen de actualización también, ¿no? Me parece que la actualización... Claro, el proyecto original que nosotros presentamos, la actualización era semestral, no era anual. El debate parlamentario se acordó que sea anual, no es lo que nosotros planteamos. Y ahí hay que, y yendo un poco a explicar también un poco esto, hay que entender cómo funciona el Congreso a veces, que los termómetros del Congreso no son los mismos, digamos, porque hay que buscar los consensos para tener los votos. El Congreso rige los votos, el que tiene los votos saca las leyes. Y por lo tanto, cuando no se tiene la mayoría, a veces uno tiene que, de alguna manera, entrar en el debate parlamentario para conseguir los votos. Hoy, recién Enrique hablaba de que no se pudo avanzar. Es cierto, pero quien de alguna manera establece la agenda en el Congreso, es el oficialismo, que es quien preside las dos más cámaras, en definitiva es quien convoca las sesiones y que tiene la posibilidad en general de poder lograr el quórum para que la sesión avance. Por lo tanto, no es tan fácil conseguir los votos para que una ley salga o para que se pueda reformar, más allá de que coincido de que, por supuesto, que haya habido tres sesiones este año es un desastre. Pero creo que las tres cosas que habría que cambiar son justamente el plazo, el régimen de actualización, que te diría que nosotros planteamos semestral. Hoy, con la inflación anual, actual, ni siquiera semestral alcanzaría. Me parece que realmente el problema hoy es la inflación. También no hay que generar falsas expectativas. Aunque se aprobara este año, que yo no lo descartaría que se pueda aprobar este año, la modificación, la cosa no va a cambiar mucho mientras sigamos con estos niveles de inflación. El problema más grave que tenemos hoy es el problema económico, la falta de credibilidad de un gobierno que no tiene plan económico, el desastre que hay. La baja rentabilidad, lamentablemente, tampoco se va a corregir, porque en definitiva, hoy las propiedades, si bien han bajado en dólares, todavía valen en dólares, con un dólar que aumenta todos los días. Acá hemos tenido una devaluación importante hace pocos días. Y por lo tanto, pero mientras los argentinos cobramos en pesos, devaluados, y por lo tanto, en ese marco, vos no podés aumentar los alquileres tanto, porque la gente no alcanza para pagarlo, y además la propiedad sigue valiendo en dólares, aunque valga menos. Por lo tanto, la rentabilidad de un propietario es muy baja y se ve tentado por otras opciones, como por ejemplo, los alquileres temporarios, que son una realidad que está en la Argentina, sobre todo en los lugares turísticos, y que nadie la puede evitar, porque son realidades que no solamente pasan en la Argentina, sino en el mundo. Lo que hay que hacer es tratar de lograr estabilidad económica para que los alquileres, digamos, tradicionales, vuelvan a, de alguna manera, a reflotar, y en definitiva, quien quiera tener, un propietario que quiera tener alquiler tradicional, lo pueda tener, aunque tenga una rentabilidad quizá menor, y quien quiera tener alquiler temporario, la pueda tener, garantizando una rentabilidad, pero por otro lado, garantizando también que el inquilino pueda pagar el alquiler, porque por supuesto, el acceso a la vivienda es un problema en la Argentina hoy también. Sí, porque también con un ajuste trimestral, hay que ver si el inquilino puede seguir ese ritmo. Bueno, el ajuste trimestral implica, en definitiva, solamente reflejar lo que es la inflación. Si vos tenés una inflación del 10% anual, por dar de una manera, que te ajuste cada tres meses del 10% anual, no sería un problema. El problema es que tenés un 150. Entonces, muchas veces se dice, los alquileres aumentan por culpa de la ley. La realidad es que la ley establece un índice que refleja la inflación. Entonces, muchas veces, incluso yo veo que el propio oficialismo se tienta con esto, es en definitiva, en vez de echarle la culpa del aumento de los alquileres a la falta de política económica de este gobierno desastroso, le echar la culpa a la ley. Pero en definitiva, los alquileres, los que están reflejando hoy cuando aumentan el índice, es el desastre económico del gobierno quinerista. En el mercado inmobiliario, mucha gente resguarda sus ahorros y sus valores en el ladrillo. Sin embargo, lo que también está sucediendo a raíz de este coletazo de la ley de alquileres y de la inflación también, es que la gente dejó de comprar para alquilar, sino que está vendiendo para no alquilar. Es como paradójico que en tan poco tiempo haya cambiado tanto la mentalidad en ese sentido y la decisión de inversión. Es increíble, porque el paradigma en la Argentina siempre fue invertir en ladrillos, que es la inversión más segura que existe. Pero el problema que tenemos acá es que hay inseguridad jurídica. Mientras no haya inseguridad jurídica en el país, no va a haber inversiones. Pero además también tenemos que reformar la cuestión tributaria, porque parece que nuestros economistas, los que manejan la economía, me refiero, incluido el Ministro de Economía y candidato a presidente, parece que desconocen lo que es la curva del AFFER. A mayor presión tributaria, a mayor evasión. Y a mayor evasión, menor recaudación. Es básico en el derecho tributario. Bueno, nosotros tenemos impuestos como en Alemania, tasas como en Alemania, y no lo digo como una cuestión de discriminación, pero servicios que se devuelven a la comunidad que paga esos impuestos, como cualquier país del África subsahariana. Eso es un verdadero desastre. Eso hay que modificar. Y hay que incentivar la inversión inmobiliaria, en construir, que es la industria madre de todas las industrias, por los gremios. En la industria de la construcción, en forma directa o indirecta, participan no menos de 50 gremios. Y bueno, nosotros presentamos ese proyecto de desgrabación impositiva, y como bien dice Daniel, también el proyecto original figuraba la desgrabación impositiva como ya venía de la ley del año 1984, del gobierno radical. Sin embargo, no lo han tenido en cuenta. Y está cajoneado. Lo hemos presentado ese proyecto, lo tienen varios legisladores del PRO, o sea, de Juntos por el Cambio, actualmente, no le han dado ninguna importancia. Porque, reitero, a nuestros legisladores parece que no les importa absolutamente nada de las necesidades de la población y de quienes les dimos un cheque blanco al votarlos. ¿Qué pasa si la ley realmente se logra modificar? ¿En cuánto tiempo creen, o sobre todo vos, Enrique, que estás codo a codo con propietarios y que sabes de derecho inmobiliario, en cuánto tiempo puede haber un cambio en el mercado, en la población, y sobre todo en la gente de a pie que requiere de un alquiler para vivir? Bueno, va a ser lento ese cambio. No menos de 4 o 5 años. ¿Por qué? Porque si realmente se motoriza la inversión en construir o en reciclar inmuebles ya construidos destinados al alquiler de vivienda, y eso demora unos años. Y además hay que generar seguridad jurídica. Y en este momento en la Argentina hay verdadera inseguridad jurídica. Por eso volvemos al tema de que la gente está mal vendiendo para invertir en Uruguay o en Paraguay. Y bueno, eso es una cosa insólita. Por eso hay que volver al sano régimen de la inversión en ladrillos y solucionar el primer problema, como decía Daniel, que es la inflación. Que parece que no hay ninguna intención en el actual gobierno de solucionar el tema inflacionario porque el gasto público se sigue desbandando, desorbitando. Incluso no están cumpliendo las metas del Fondo Monetario en este momento. Entonces, esto se va a tener que revertir en algún momento si hay un cambio de política, un cambio de gobierno. Bueno, y esperamos que así sea. Les quiero agradecer a los dos. ¿Podríamos agregar algo? Sí, claro, Daniel. No va a haber mejoras y cambios si no hay un cambio de gobierno. Esta es una realidad. Con un gobierno como este que en definitiva emite, no tiene plan económico y que juega a tener inflación con la maquinita y nunca le preocupó el equilibrio fiscal. No hace ningún tipo de reforma de ese tipo y la solución es aumentar impuestos, aumentar retenciones, poner impuestos mayores, todo lo que hemos visto en todo este tiempo. La realidad es que por más que cambiemos la ley, la situación no va a mejorar. Para mejorar el mercado inmobiliario y la situación económica en general, tiene que haber un cambio de gobierno. Gracias.